Vuelo importante por el tema del descenso, Banfield está a 10 puntos arriba de gimnasia que quiere descontarle. Arenga del gato cesa, vamos que lo ganamos, dice el arquero del lobo, excelente recibimiento de su gente con mucho colorido para una final. Este me va a hacer cambiar la remera, seguro dice por la verde y claro, dicho y hecho, el gato tuvo que ir al vestuario y ponerse uno amarillo. Empieza el juego y la primera va a ser del lobo, Villar de afuera, muy bien Lucchetti y 8 minutos nada más, gimnasia muy metido en el encuentro, encuentra la apertura del marcador Diego Villar que lo grita de cara a toda la gente, 1 a 0 el lobo arriba, vemos nuevamente el derechazo al palo izquierdo de Lucchetti que nada puede hacer, festejan en el banco de facción y dice damos un pase y la reventamos, claro, quiere más juego asociado en el equipo del sur, cabecea Nasuti, bien cesa, evitando el empate, pero a los 18 minutos no puede evitar este derechazo del uruguayo Sebastián Fernández que pone las cosas 1 a 1 en el sur, primer gol en el fútbol argentino y festejo especial con su compatriota Silva. ¿Cuánto costó el gol, no? ¿Cuánto lo buscaste? Sí, cuántas pelotas en los palos, tapá, los goleros y bueno, ahí se dio y hay que disfrutarlo con mi gente y bueno, con toda la gente de Banfi también. Marlon le pide a Mariano, que es mesera, que agarre la pelota y que la haga circular, así va a tener una posibilidad el lobo después de un buen tiki 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 cuevas para Teté González que define de derecha, pero como diría Fernández, el golero Lucchetti tapa muy bien, 29 minutos y justamente el 29 Rubén Maldonado tiene esta, pero da en el travesaño y le impide el segundo gol al lobo, después el Pampa Sosa tiene esta, pero Lucchetti evitó Gustamante mientras estaba calentito, ñapi al delantero del lobo que después le pregunta qué le hizo y le contesta, vos me metiste un codazo, bancátela, duelo picante entre estos dos jugadores, mientras tanto el primer tiempo la seguida dando muchas situaciones de gol, ahora para Banfield, después de algunos rebotes le queda a Bustamante primero, después a Fernández y el gato César la encuentra increíblemente, 41 minutos, van a trabar fuerte Bartolo y Diego Villar, queda muy dolorido, el 11 de gimnasia, no puedo más, no puedo más, tuvo que dejar la cancha porque se habría comprometido los ligamentos, aplauso de los hinchas del lobo y nos vamos al complemento a los 30 segundos nada más, llega tarde Rinaudo, doble amonestación y tiene que dejar la cancha, por eso Maldonado grita y arrenda a sus compañeros, pero a los 11 minutos la bocha la agarra Silva, derechazo y a cobrar 2 a 1 arriba Banfield y el ex gimnasia se toca la oreja. ¿Fueste mal de gimnasia? No, siempre cuando jugué en gimnasia dejé la vida, hice 14 goles me acuerdo y no sé, no se acordaron. ¿Por qué digo en el gol te tocaste la orejita un poquito? Porque me gritaban, me gritaban, me gritaban de más me parece. Buen gol del número 18 y observen en el festejo aquí abajo en la imagen, como Sebastián Fernández se agarra la cabeza. Fue un golazo, no tenía ángulo y la clavó abajo, yo no podía creer. Con Banfield ganando, la Berni quiere que los alcanza pelotas, estén cerca del arco del gato César, claro, hay que aguantarse insultos y escupitajos, por eso este no aguanta, vuelve a donde estaba y a limpiarse la cabeza, los brazos, las piernas, claro, regalito de todos los colores. Este alcanza pelotas. 43 minutos y sobre el final Banfield va a liquidar la historia. Buena tijera de Santiago Silva, con este triunfo Banfield se va a 13 puntos del Lobo Platense en los promedios, por eso el nerviosismo en la tribuna visitante y este hincha que dice nos vamos a la B y en Banfield los gastan. Huevos piden los hinchas de gimnasia, Banfield ganó porque tuvo mucho peso en la delantera y consiguió su primer triunfo tras la vuelta de Falción. Contame tu sensación después de estos tres puntos importantes, pero no con palabras, con gestos, de estos tres puntos. La tranquilidad de ganar un partido local, un equipo como jugamos el otro día frente a Racing, un equipo que está peleando ahí con nosotros. Nos da un poquito de tranquilidad, no nos relaja, tenemos la posibilidad de seguir pensando que vamos por el buen camino. Costó, ¿no? El primer triunfo. Costó, costó. Hicimos, lo hicimos mérito contra Racing para ganar, hicimos mérito contra San Martín para ganar, pero fue hoy y siempre ganar es muy lindo y más un viernes porque es una tranquilidad de estar... Ahora el fin de semana es totalmente distinto. Descansando un poquito y mirar la cosa desde otro ángulo.